Cuando hay buenos sentimientos por el medio, cualquiera se vuelve juda, pero la tripleta palenquera sigue en pie en zanahoria, ya le creí, palenquero pide. Un anemocio a Jesús con treinta monedas de oro, le da un beso al Mesías con el que lo ha traicionado, le da un beso al Mesías con el que lo ha traicionado, que le entregó a los romanos y a Cristo que justificaron, ¡La corona de espinas! ¡La corona de espinas! El freño no lo quitó, hasta Navidad se quitó, al ver la manta de Pilato y a Cristo crucificado, al ver la manta de Pilato y a Cristo crucificado, ¡La corona de espinas! ¡La corona de espinas! Una corona de espinas, le pusieron a Jesús, una corona de espinas, le pusieron a Jesús. Y ahora el de La Sudana reza diciendo que, ¿Qué? ¡La corona de espinas! ¡La Arcidad no estaba ahí! Pilato namos a tus manos y puso el pueblo a elegir, entre Bárbara o Barrabás y Cristo fue traicionado, Y una corona de espinas, le pusieron a Jesús Y una corona de espinas, le pusieron a Jesús Iban abajo salvado, y Cristo crucificado A Lázaro levantó, a Ciego Ojo le dio, y el pueblo lo traicionó Y al fin no estaba ahí, nada, me voy a poner a pagar paz Lloró a su madre María, lloraban Pedro y Juan Cristo crucificado, Iban abajo salvado Lloró a su madre María, lloraban Pedro y Juan Cristo crucificado, Iban abajo salvado Y una corona de espinas, le pusieron a Jesús Y una corona de espinas, le pusieron a Jesús ¡Ay de Alecín! Una corona de espinas, le pusieron a Jesús Oye, la corona de espinas, se dedicó a la gente de Toru La corona de espinas, aquí está Nuestra culpa, es nuestra culpa, es nuestra culpa Y Alecín no estaba ahí, pilando una voz Es bueno, y puso el pueblo elegir Entre Bárbaro, Barrabás, y Cristo crucificado Y una corona de espinas, traicionado Y una corona de espinas, le pusieron a Jesús Y una corona de espinas, le pusieron a Jesús A Lázaro levantó, al cielo otro le dio, y el pueblo traicionó, ya el esquino estaba ahí, ah me va a poner a pagar paz. Lloró a su madre María, lloraba Pedro y Juan, hizo crucificado, y una corona de espinas, le pusieron a Jesús. La tiene tu papá, tu papá favor, el de la música teta, papá favor, el de la música teta, el de la música teta, el de la música teta, el que te está dando por la cabeza. Yo no sé, yo no sé, esto conmigo, porque hasta con las placas les voy. Una corona de espinas, le pusieron a Jesús, una corona de espinas, le pusieron a Jesús, y una cruz de palo, para el hijo de papo, y una cruz de palo. Que no sirven para nada, de lo contrario, sirven para nada, de lo contrario, catonero que deje... Gracias. 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 Gracias.